La actual campeona de esta disciplina da su mejor esfuerzo para su participación a nivel nacional. Su propósito del atleta es tener el primer lugar a nivel nacional. El trabajo que realiza Mariela Rodas, previo a la competencia, no lo comparte. Así que pendiente de cualquier cosa que pueda pasar. Primera línea, la verdad de los hechos, informa Abner Kolob.